¿Cómo están todos? Un placer en saludarte, pues... Igualmente, igualmente. Tienes la oportunidad de saludar a tu gente, a tu familia, a todo lo que hemos tenido el honor, Feli, de verte en la noche de hoy. Muchas gracias por estar aquí, antes que nada. Feli, qué importante tu presencia. Oh, gracias por la oportunidad. Mira, contento de estar aquí. La verdad que lo disfruté bastante. Eso nos han venido diciendo. Yo sé que fue un solo inning, pero fueron 26 picheos. De verdad, no me sentía cómodo en el montículo. Sí, se vio. Eso fue lo que... Eso fue el pequeño problema. No, ¿sabes qué yo decía, Feli? Que en las grandes ligas, por algo, el entrenamiento dura mes y medio. Sí, exactamente. Yo creo que la sé un solo golpen y fue el lunes. Bueno, imagínate tú. Entonces, y otra estadística que nosotros veíamos por ahí, desde el 2012, tú no incurrías en un box. Imagínate tú. Ah, increíble. Es que lo vi cuando se fue y me apuré, de verdad. Sí, sí, bueno. No, pero mira, contento, en realidad contento de estar aquí, de haber debutado. Y no sé cuántos años, creo que fue el 2002, 2003, que jugué con Cardenales. Y mira, súper contento aquí con Navegantes. Nos quedamos entonces. Bueno, qué bueno. Lo que pasa es que terminó el inning. Creí que íbamos a ir a comerciales, pero ya nos dijeron que nos quedáramos un ratito contigo ahí, Feli. Sí. Bueno, tranquilo. Bueno, bueno. A mi familia, a mi mamá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, me están viendo. Yo sé que ahorita seguro están diciendo que porque lanzó un solo inning, que... Bueno, dilo tú, ¿qué estarán diciendo en esa casa? No, no, yo no sé qué estarán diciendo. Seguro cosas buenas, no. Bueno, pero está bien, pero... Pero a los nombres, no sean pichirres. Mi papá tal, a mi mamá tal, a mi hijo tal. Dilo los nombres. A mi mamá, a mi mamá Miriam, de verdad, mira, se le quiere mucho, la adoro, la amo. A mi esposa, te amo, mi amor, mis hijos, mi papá, los quiero mucho, señor Feli Hernández. Ajá, ese es buen anfitrión, nos recibió nosotros. Y a mi esposa Sandra. Nos recibió en tu casa en una oportunidad, mira. Sí, sí. Mira, Feli, pero ahora dime una cosa, que eso es lo que yo le explicaba aquí a la gente. Decía, mira, cuando uno ve que viene Feli Hernández, el público entero lo único que está pensando es nada más ver a un Feli Hernández que en dos episodios iba a ponchar a todo el mundo allí. Yo digo, mira, en las grandes ligas se duran mes y medio para entrenar, para poder llegar al óptimo estado. Al tope, sí. Exacto, hoy estaba como desajustado, fíjate, se va Sosa. Se te olvidó un poco, bueno, háblanos de todo eso. Sí, mira, desajustado, puede ser el cuerpo, se siente bastante bien, mi brazo se siente bien, un poquito con problemas de mecánica, pero el montígula en realidad no me ayudó mucho. Y como te dije, de verdad, poco a poco voy agarrando mi ritmo y espero en Valencia, de verdad, sea un mejor papel. Mira, Feli, mucha gente pensaba que... Saluda, saluda ahí a mi mamá. A mi mamá, la gente flor amarilla allá en Valencia. Mami, love you. Decíamos que mucha gente decía, bueno, Feli Hernández, ganador del Saillón, un pitcher de su estatura, lo vamos a ver en Venezuela. Y finalmente, sí, como tú lo dijiste en varias oportunidades... Exactamente, sí. Yo cumplo con mi palabra. ¿Y cómo te preparas? Este momento va a servir, por supuesto, también, no solo para prepararte para el Clásico Mundial, sino sabemos que desde hace mucho tiempo querías lanzar con tu equipo que has expresado de tu niñez, los navegantes del Magallanes. Sí, como fanático, de verdad, mira. La preparación va bastante bien. Este, ya en Valencia, el 28, creo que es mi próxima salida. Este, un poco más de picheo y espero dar lo mejor de mí. Ahora, Félix, sabemos que está lo competitivo, que se quiere ganar el juego, que es un juego importante para Magallanes. Sí, sí, claro. Pero tu presencia aquí trasciende muchas cosas que van más allá de eso. La bienvenida que te dieron tus compañeros de los bravos de Margarita, el atractivo del público aplaudiéndote de esa manera. Sí, mira, de verdad, todo salió como yo, como yo me lo esperaba. De verdad, el público se portó bastante bien, los bravos, de verdad. Y mira, yo para debutar aquí en Margarita, mira, súper contento. Y una figura tan representativa como tú del beibol venezolano, tú no sabes lo que se te debe a ti con esta salida, aunque sea de un inning. Tú en este momento representas la alegría para todo el pueblo de Venezuela. Que están siguiendo el beibol. Qué bien, qué bien. Eso me contenta, eso me alegra, de verdad. Da un poquito de felicidad a los fanáticos, a esta gente de aquí de Venezuela. Y bueno, todavía me queda otra salida y si Dios quiere que clasificamos, me van a ver en enero. Bueno, y que son tres aperturas en enero, ¿no? Sí, son tres aperturas. Uno va a estar mejor, de verdad, físicamente. El ritmo va a ser mejor. Tengo mis ajustes que hacer. Y como te dije, de verdad, espero dar lo mejor de mí. Pero es lo mismo un marinero que un navegante. Casi igual. Es casi igual, de verdad, mira. Como te dije, súper contento de pertenenciar a los navegantes del Magallanes. Me alegra eso. Bueno, vale, Feli. Y en lo que respecta a tus picheos, o sea, aparte de la mecánica, el comando de los picheos, ¿cómo sentiste la recta, el slider, la curva? El cambio. El cambio, ajá, el cambio. Está bastante bien. La curva, sí, un poquito, un poquito adelante del home, pero sí estaba bien. La recta, sí, como te dije, no me sentía muy bien el montículo y la recta sí la estaba clavando un poquito. Y, pero después me hizo un ajuste. Creo que los mejores picheos se los van a hacer el Cachi. Sí, oye, sí, vale, pobrecito, vale, que se está retirando hoy, vale. No, no, de verdad, un hombre como el Cachi. Sí, pero esos fueron los mejores picheos, esos fueron los ajustes que hice, que pude hacer para sacar ese INI. Porque daría pena, de verdad, no terminar un INI. Mira, y el clásico, lo tenemos en mente también, ¿no? No, claro, ya, no, yo lo dije el año pasado. Yo estoy vestido de Venezuela. Con el favor de Dios me dé esa luz, ya vamos a estar ahí. Feli, háblanos un poquito de esa segunda apertura, que va a ser frente a tu gente en Valencia. Y además, ¿qué crees que las cosas hay que irlas tomando poco a poco? Pero, más o menos, ¿cuál es el plan para esa segunda apertura? Ah, este, más picheos, de verdad, no sé cuántos más picheos, pero creo que son cuatro INI, de tres a cuatro INI. Este, pero, como, y en Valencia, ya me han pedido, ya mis familias me dicen que necesitan como 40 tickets. ¡Qué bárbaro! Sí, no, pero mira, va a ser mejor, de verdad, porque ya voy a tener, ya voy a estar, ya estoy aquí en el país. Yo llegué hace dos días, imagínate, de Miami, llegué aquí a Margarita, y ya montamos el montículo a lanzar. Eso también, de verdad, para mí me respeto. Sí. Bueno, además que un líder, Martín, tiene que ir más allá de tres o cuatro INI para la próxima apertura. Claro, pero subo poco a poco, subo poco a poco, ahí vamos. Pero no, no, pero está bien, nos place mucho, Félix, tenerte aquí, de verdad. Mira, hubo varias personas, entre ellas Gaby de Polar, Wilfredo, tu agente, este, el mismo Andy Chávez, hoy en una entrevista. Además, ese segmento de la entrevista lo vamos a colocar ahora, y decían, oye, Félix, parece un criollito. Porque anda así como cuando en la época que tú jugabas para los criollitos, allá en Valencia, etcétera, andaba así todo en mi uniforme, quiero jugar. Bueno, esa impaciencia, que es lo que se llama, lo convierte a uno y lo hace como un más muchacho, ¿no? No, mira, de verdad, esta experiencia es muy diferente a Grandes Ligas, de verdad. No la había sentido así, bueno, no había jugado por la prohibición del equipo, pero mira, de verdad, vestirse jugar aquí en la Liga de Venezuela, es un honor. Mire, y yo creo que la gran mayoría de este público que está aquí, Alvis Cedeño, que trabaja con Bravo, está diciendo que esta creo que es la mejor entrada de la temporada, ¿no? Eso es lo que me dijeron, de verdad, mira, agradecido a todos los fanáticos aquí en Valgarita. Bueno, vale, y nosotros agradecidos, de verdad, Feli, de que te hayas cumplido con tu palabra, que estés en nuestra Liga, ahora con el uniforme del Magallanes, más cerca de tu casa, de tu familia y todo lo demás. Y bueno, ahí seguimos aquí en Benevisión, por supuesto, teniéndote la orden y te seguiremos viendo. Claro, sí, por la próxima salida, espero que sea así. Y de verdad, contento de estar aquí y darle esta entrevista a ustedes. Bueno, un fuerte abrazo, Feli, saludos. Igualmente, saludos.